Es el Prosa QBRZ, con el espanto, Estado de México, Chihuahua haciendo conexión Siento un dolor en el alma, siento una espina clavada Como empieza todo acaba, todo es culpa de esa dama Que me envolvió entre sus garras, me hizo una mala jugada Mientras yo me enamoraba, ella conmigo jugaba Y ya no quiero sin ti Ya, ya no más, no, 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 ya no más Perdí la fe en el amor, algo en mi se rompió Y mientras lloraba por ella, con otro en su cama y ahogado en alcohol Ya no quiero sin ti Es ella la que me hirió, es ella la que falló Es ella, es ella, es ella Es ella, la que jugaba conmigo, la que en verdad no me quiso Es ella, es ella, es ella Es ella, es ella, es ella Estuve contigo cuando lo pediste No hables de amor si solo fingiste Mataste por dentro lo que construiste Ahora solo me visita mi dealer Quiero más dosis de lo que me diste ¿Cuáles son los brazos ahora donde tú corriste? Muchos quieren ser los que a ti te desviste Por eso mismo me apartaste del business Pues no te culpo si eres tan bella Extraño tu boca, reemplaza botella Te quiero en un viaje con combustión lenta Estás tan buena como esta hierba Cualquiera te tiene si llena cartera Pero sale caro porque tú los enredas Soy uno más de los que tú envenenas Así que la cura parece ser letra Después de todo se fue pa' la tumba Tú eres de rumba, yo soy del pumba Tan diferentes nos uní a la luna Pero te vas, si esto se nubla Brinco en los charcos después de la lluvia Yo tuyo es grande, dejaste laguna Recuerdos tan vagos diciendo soy tuyo El día que te falle no te hagas preguntas No puedo más, decídete ya Fumaremos juntos o no estarás Yo quiero volar, no quieres volar Dime si conmigo quieres viajar No puedo más, decídete ya Fumaremos juntos o no estarás Yo quiero volar, no quieres volar Dime si conmigo quieres viajar